Yo elegí profesora de química y elegí la universidad porque una porque me gusta el lugar y yo venía muchos años a jugar al volei y me gustó como era el trato y otra que veía fotos y otra que ellos hicieron una muestra en el colegio y me gustó la charla y me incentivo a estudiar. ¿Y hoy venís sola? ¿Tenés algún otro compañero que también arranca el día? No, no, yo convivo con dos chicas más pero ya estudian, ya es el segundo año que cursan y bueno, hoy vine sola. ¿Sos de la ciudad o de la región? Soy de la, no, soy de la región, yo vivo en Río Tercero. ¿Y el hecho de que sea pública y gratuita, eso también ayuda? Me facilita muchísimo, mucho, mucho. Yo voy a empezar en analista en computación y sería, primero mi expectativa sería terminar el primer año bien y después ver, ir tratando de tener todo el día y seguir. ¿Y por qué la Universidad Río Cuarta? Porque vivo en Alciras y Higiena y es la que más me cerca me queda y aparte es pública. Y ahora ver que la Universidad está llena de compañeros, de que vas a poder conocer estudiantes de otros lados, de otras carreras, ¿qué significa para vos? Está bueno que el primer día sea todos juntos porque hay algunos que los conocemos, entonces está bueno para compartir. Mis expectativas para este año es conocer a nueva gente y que me vaya bien en la carrera, que me guste. ¿Qué carrera elegiste? Geología. ¿Y por qué elegiste esta carrera y venir acá a la Universidad de Río Cuarto? Porque hice la orientación acá en la Uni y me encantó el clima que hay y todo eso. Además participaste de la Jupa, ¿alguna otra actividad que te haya ayudado a tomar la decisión? Sí, participé de dos Jupas y tomé la decisión de Geología por eso. ¿Cómo ves este primer día? ¿Cuáles son tus sentimientos? Nerviosa, por ahí, porque hay mucha gente, por eso. Sí, estuve en Ingeniería Mecánica, de lo que más me gusta. Y bueno, elegí la Universidad porque es gratuita y he previsto que tiene muy buen ambiente, así que por eso, en el principio razón de que estudié eso. ¿Sos de acá de la ciudad o de la región? De Puerto. ¿Y eso facilita las cosas de llegar a la Uni? Claro, es mucho más fácil. Lo único que por ahí en el colectivo viste los horarios y eso, que es más complicado. Pero no, después el otro, está bien. ¿En tu casa te apoyaron en esta decisión de empezar la universidad? ¿Te dieron algún consejo? Sí, me apoyaron, o sea, me dijeron empezar la universidad, muy lindo, me dieron recomendaciones y eso. ¿Y participaste de la Jupa o de algunas actividades de orientación vocacional que te ayudaran en esta decisión? Claro, participé de la Jupa el año pasado, en septiembre. Estuvo muy bueno, así que estoy contento, por eso vengo acá. Elegí la carrera de licenciatura en física y elegí acá porque, bueno, me gusta la universidad y, nada, es una buena ventaja por venir acá. ¿Te alcanzó esta información que la universidad te dio para tomar la decisión? Sí, me alcanzó y me satisfazó a mí. ¿Y conocés los distintos servicios que te puede dar la universidad en cuanto a becas, comedor? Sí, eso, estuve viendo eso y la verdad que está bueno. Sí, me gusta. ¿Y cuáles son tus expectativas para este primer día y para este primer año? Estoy nervioso, pero, ¿cómo es? Espero que se me dé todo lo que me proponga para mí. Elegí la Tening Colaboratorio. En realidad me he cambiado de carrera porque con la uni te das cuenta, más o menos, que camino a elegir. Y la elegí porque al ser gratuita, pública, te ayudó un montón y te dan muchas posibilidades. Justamente das el ejemplo de que uno se puede equivocar en la decisión y arrancar de nuevo, que la universidad te lo permite. Claro, sí, eso está buenísimo porque te ayudó un montón en realidad. ¿Por qué te gusta la universidad de Río Cuarto? Porque, por más que ponerle, yo arranqué sola ahora y sé que a algunos compañeros voy a agarrar y como que te, sentí mucho apoyo, más que buscando en otra universidad o ya no te de acuerdo a ponerle, me siento como que pertenés para acá. ¿Y qué significa para vos otro primer día, empezar de nuevo y seguir perseverando en esta decisión de estudiar una carrera? Y sé que me va a gustar, sé que está bueno arrancar de cero de nuevo y tengo muchas expectativas, qué puede ser, qué me mostrará la carrera. Elegí licencio en computación y, no sé, ojalá me vaya bien, estoy un poco nervioso como es el primer año, pero creo que es normal, no sé, yo me acostumbraré. ¿Pero se pasan un poco los nervios cuando ves que son muchos estudiantes que están en la misma situación? Sí, sí, supongo que no soy el único, por eso. ¿Por qué te gusta la universidad de Río Cuarto? Yo creo que está bueno porque, además de tener la carrera que me gusta, es gratuito y más comodidad, digamos. ¿Le recomendarías esta experiencia a otro estudiante que está por terminar el secundario? Sí, sí, ahora estoy nervioso, pero sí, va a ser lindo. ¡Suscríbete!